Pues mira, fue Petit Comité, fueron sus amigos, su familia, yo me sentí muy honrado que fuimos de los pocos invitados amigos de ella, de los medios y mi mujer y yo la pasamos increíble porque constatamos el cierre, el compromiso final de un amor, ella está feliz con Iñaki y él con ella y los hijos se quieren mucho entre ellos, entonces esperamos que esta unión sea forever, para toda la vida. Y justo la vimos hace, bueno, ayer en el aeropuerto, los vimos felices, creo que ya se iban a su con Inmun, pero… No investigué tanto, yo no investigué tanto. Pero justo al preguntarle, unos compañeros le preguntan por qué no nos atendió ese día, y ella respondió que, pues sí le ha molestado que algunos medios, no específico cuáles, a veces declaren cosas que están fuera de contexto y que por esa razón decidió no hablar con la prensa. O sea, ¿tú qué opinas justo que haya tomado? Pues mira, tú sabes que yo no me meto en camisa de once varas, no sé ni qué le preguntaron, ni me interesa, yo solamente sé que tengo una hermana, porque la amo desde hace muchos años, es una gran amiga de Carla, mi esposa, y no puedo opinar de algo que no sé, y al final de cuentas respeto la decisión de ella. Creo que cualquiera puede decir, hoy tengo ganas de ir al día de campo y hoy no tengo ganas, hoy tengo ganas de tirarme a la alberca y hoy no tengo ganas. Creo que todo el mundo tiene derecho, y qué padre que de repente atendamos a los medios el día que andamos de buena vibra. Imagínense, usted, vámonos, tercera llamada, vámonos. ¿Qué me va a pedir consejos? Ella tiene dos hijos, hechos y derechos, y no tienen por qué pedir consejos, pero les decíamos, vámonos, Morris, vámonos. Ahora, últimamente he visto en las redes que te ven así como que el sugar daddy que todas quieren, que te ves súper guapísimo. ¿Tú eres comentario? Ay, caray, hasta la pinche hormona. Estás mejor que cuando hacías otro rollo, ¿te puedes decir de estas cosas? Es Morris, es Morris, nos tenemos que ir, y la palabra de Morris es ley, vámonos. Oigan, solamente, si son cosas bonitas, qué lindo. Y si son hates, los hates no los leo, gracias. Si son cosas bonitas, qué padre, si son cosas bonitas, qué padre. Si son cosas bonitas. La gente te sigue queriendo. Sí, pero tengo dueña, tengo dueña. Y es mi amiga. ¡Ay! Y es tu amiga, ¿qué tal dije? Tengo dueña. Mi íntima amiga, ¿eh? Por favor, pase, pase en la sala. No, no, ya no, ya no, ya no, por favor. ¿Te acuerdas metrosexual nada más? Por favor. ¿Metrosexual? Apenas llego al 1.65. Gracias.